Venir a esta escuela es sentir la comunidad, sentir que hay una comunidad. Vemos a los no docentes, a los docentes, a los papás que acompañan, a los vecinos, a los exalumnos. Toda la historia de la escuela representada en todos los presentes, en todos los que ocupan acá. Fíjense lo importante que es una escuela para una comunidad. No solo para una persona que aprende, que viene a la escuela y aprende, para toda la comunidad. Así que imagínense la emoción que es para mí, venir acá con el ministro, con el ministro, con el secretario de Obras, que ha seguido y atentamente todo este proceso, con el secretario intendente, que ha sido quien nos marcó. Apenas yo asumí. Imagínense, yo asumí y no conocía la escuela de la que vivía. No sabía que acá teníamos un edificio. Y el intendente vino y me dijo, prioridad número uno, ¿qué me habrán dicho? Le dijo, prioridad número uno. Y entonces todos pusimos nuestro mejor esfuerzo para que esto se hiciera realidad. Así que solo me queda decirles que ha sido una alegría conocerlos, conocerlas, que ha sido una alegría formar parte de esta historia tan hermosa de esta escuela y de haber podido llegar hoy a inaugurar este edificio que van a disfrutar ustedes y muy muchos más chicos a lo largo de la historia que vienen. Sus hermanos, sus primos y muchos otros chicos más. Así que que lo disfruten, que jueguen mucho, que aprientan mucho en estas nuevas aulas y en este hermoso sur.